Hola mi gente bonita, buenas tardes ¿Cómo andan por ahí ustedes? ¿Cómo se encuentran? Su amigo Jorge Garajé del Ciervo Haciendo la portada Para el nuevo disco Que viene de Una balada muy bonita Mejor me largo Por ahí se las encargamos Estamos sacando las fotos para las portadas Aquí en su casa De toda mi gente Y gracias, gracias, gracias Muchas gracias por todo el apoyo Por todos los likes Por todos que comparten nuestros temas Por ahí vamos a estar trabajando con otros temas nuevos Les vamos a estar mandando Muchas bendiciones Toda mi gente bonita Aquí está su casa, el día que gusten Aquí tenemos el estudio arriba Para las gente que quieran grabar, realizar sus sueños Aquí se encuentra el señor Leo Segura Y su amigo Jorge Garajé del Ciervo A sus órdenes Que Dios nos los bendiga Y les encargamos los temas por ahí Y que este año venidero que estamos viviendo Que sea mejor para todos Para todos, para todos Para toda su familia Todos sus amigos Y que venga algo mejor Y por ahí les vamos a estar compartiendo nuestros temas Se los encargamos Con mucho gusto Y gracias, gracias, gracias Por todos los likes que nos dan Muchas bendiciones Que Dios nos los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!